Después de que en 2022 la Gimnasia Artística Baronil Categoría Escolar de Cienfuegos se posicionara en el primer lugar con la promoción a la Escuela Nacional de Gimnasia de las principales figuras del territorio, en la última versión de los Juegos Escolares, con una nueva generación de atletas, ocupó el cuarto lugar a nivel de país. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar y con la vista puesta en los Juegos Escolares de 2024, con la mayoría de los atletas con experiencias competitivas del año anterior, desde la etapa de preparación general, atleta y entrenador procuran escalar a planos y meros. Yo fui a los Juegos Escolares y no cogí medallas, ¿por qué? Porque lo hicieron más. Y ahora me estoy esforzando para volver a hacerlo bien. Yo quiero ir hoy porque en los años no fui y me estoy preparando bien duro para poder ir este año. ¿Y qué piensas en los Juegos Escolares? Que quiero ganar medallas de oro y mi equipo también quiero que la gane. Eran niños nuevos completamente, primera vez que se preparaban para este evento y entonces alcanzamos cuarto lugar y con atletas que estaban en La Habana pudimos alcanzar siete medallas de oro, de plata, de bronce. Y este año tenemos un equipo que muchos repiten la categoría y pensamos, bueno, estar entre los primeros lugares. Ese es el objetivo que tenemos, para eso estamos entrenando. Cien Fuegos, sin ser de las provincias del país potencia en la gimnasia artística en la última década, tiene un mejor desempeño con aportes significativos a atletas a equipos nacionales, lo cual tiene como sostén el trabajo de los entrenadores de base y de alto rendimiento en el territorio. A partir de la implementación de proyecciones y estrategias de trabajo de la dirección de este deporte en el territorio para paliar las limitaciones de recursos y de entrenadores deportivas. Primitivo González, Notic Sur.